El peor escenario posible ya está aquí, lo tenemos encima. Es increíble, alucinante y acojonante. Si no tienes miedo, deberías empezar a tenerlo. Si no tienes nada que te pueda ayudar, te aconsejo que empieces a buscar cosas. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Bueno, en primer lugar, pues como sabéis, PrimeXBT ayuda al canal, pues está bien. Vamos a hablar un poquito de una operación de Prime. Que, bueno, en primer lugar, en este pivote era el 1, en este siguiente pivote era el 2, y en este siguiente pivote era el 3. 1, 2 y 3, la picadora Mulinés. ¿Qué pasó? Pues que no se dio, no se ha dado, no se ha dado la circunstancia. Con lo cual, con el 1, vamos arriba, tenemos 50 pavetes, ¿y qué voy a hacer ahora? Cerrarlos. Cerrarlos tal cual. ¿Por qué? Los cierro, pum, 50 pavos a la saca, un 30 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer otra diferente. ¿Cuál es? Pues probablemente vamos a tener un pequeño retroceso, de momento, a esta zona. Y yo calcularía, veis, aquí estos cierres que tenemos aquí, 63. Venga, vamos a poner una comprita, vamos a ir al límite. 63. En vez de ponerlo justo, nos vamos a poner justo, 0.99, pues yo qué sé, por ejemplo. ¿Vale? 63, 0.99, vamos a poner una compra. Quiero poner esta cantidad mejor, 0.01 bitcoins. Una orden de compra ahí. Y vamos a poner en este pivote que hay aquí, ¿veis? Este, un poquito más abajo. En 61, yo creo que va a ser más arriba. Pero bueno, 62. Vamos a poner en 62, vamos a hacer algo parecido. Mira, 62.99. Va así de coña. Y vamos a hacerle otra orden de compra. Ahí la dejamos. De momento, vamos a dejarlo así. Bueno, ¿por qué estamos ante el peor escenario posible que hace no demasiado era inimaginable? Bueno, no es referente solamente al mercado de bitcoins, es referente a nuestro propio mercado, a nuestra vida, a todo. Han detenido a Pavel Durov, el fundador y CEO de Telegram. En teoría, según las autoridades, ¿vale? En relación con una investigación sobre la falta de moderadores en Telegram, algo que él había negado. A Durov se le acusa de no haber tomado medidas para frenar el uso delictivo de Telegram. La aplicación está acusada de no cooperar con las autoridades en materia de tráfico de drogas, contenido sexual infantil y fraude. Que evidentemente lo que quieren es que la opinión pública se quede con esto. Porque lo de las drogas, evidentemente, se la pela y el fraude se la pela. Son unos hijos de la grandísima puta. Unos hijos de la grandísima puta. Y lo único que quieren es controlar todo lo que puedan. Es alucinante. Es increíble lo que se está haciendo. Y este es el peor escenario posible. Que ya, en el año 24, estén haciendo esto. Van a querer cerrar nuestras bocas por todos los medios y en todos los sitios y en todos los lugares. Si no estás de acuerdo con lo que hacen, vas a ser un mal ciudadano y te van a quitar tu dinerito. Ya lo sabéis. Y te van a perseguir y te van a humillar y te van a intentar hundir. En fin. Este es el peor escenario que podíamos tener a estas alturas de la vida. En fin. Vamos a ir a Telegram. Perdón, tuve Telegram. Es que estoy, de verdad, es que estoy totalmente afectado. De verdad, os juro que me parece increíble. Pero bueno. Hay que seguir viviendo. Y hay que intentar, yo desde luego, cualquier plataforma que haya en contra de esto, cualquier manifestación que haya, voy a estar. Voy a estar. Lo tengo claro, clarísimo. No me voy a mover en ese aspecto. Bien. El UST, qué decir. De momento caída durante el fin de semana. Bueno, pues tenemos a Dominguete un poquito paraditos. Igual que ha pasado con Bitcoin. Os recuerdo que tenemos el cierre en los 63.915 y que nuestro mercado se encuentra en 64.205. O sea, que es posible que tengamos ese pequeño retroceso. Por eso he hecho esas compras ahí. Y el retroceso normalmente no suele ser ir a un punto. Recuerdo que tenemos el R6 de una hora. Bueno, pues aquí arribota. En sobrecompra. En el muy corto espacio de tiempo estamos hablando, ¿vale? El de cuatro horas está llegando también a una zona de sobrecompra. Todavía tiene impulso para llegar a este pivote. En este caso 65.830, cosa que estaría bastante, bastante bien. Y ya, bueno, pues tener ese pequeño retroceso. No sé cuándo lo va a tener, no tengo ni idea. Pero, bueno, por si acaso, ya sabéis, a medida que el precio sube, tu confianza baja y bajas tu riesgo. Hablamos de trading en corto plazo. En cuanto a nuestro querido, querido y su mercado. A ver, ¿qué quito esto? Que tenía un nuevo abierto esto. En una hora vemos que lo que hemos hecho ha sido un estandarte aquí. Hemos estado acumulando, esperando, tonteando durante el fin de semana. No ha estado mal a la hora de hacer entradas y salidas. Nos ha dado estos canales paralelos una gozada para sacarles beneficio. Creo, creo que es probable tener un retroceso. Pero está muy, muy potente y con mucha fuerza. ¿Retroceso por aquello de qué? Por aquello de que está claro que tarde o temprano, si los futuros estamos más arriba de futuros, pues cerraremos ese gap. Y normalmente cuando cerramos, tenemos una caidinha un poquito mayor. Y de momento, de momento, hay mucha fuerza de mercado, hay muchas ganas, las noticias son muy buenas, exceptuando el todos somos pavel. Bueno, pues es lo que hay. De momento es lo que tenemos. Sí que es cierto que en RSI, en el mercado de spot, como ha estado durante el fin de semana relajándose mucho, bueno, pues tenemos margen más que de sobra en una hora. Tenemos margen en cuatro horas. Ha estado lateralizando. Fijaos que el de los futuros está por aquí. Pues nosotros estamos igual, un poquito más bajo, quizás. Y el de diario es el que está virgen. Todavía le queda margen para poder subir. Y además el semanal está muy, muy bonito. Era una de las velas que necesitamos. Fijaros, esta vela fue brutal. Esta de indecisión fue tremenda. Y la vela definitiva semanal ha sido cuando ya se han confirmado los tipos de interés. Van a bajar para arriba. Imaginaros cuando se produzca de verdad. Esto no es nada. Es una vela 990. Es una vela de escape de una zona. Eso está clarísimo. Eso sí que sí. La zona de resistencia en la que estamos ahora, evidentemente, no es una zona importante en cuanto a semanal. La zona importante la teníamos aquí, en estos dos cierres que había aquí. 61.550 aproximadamente, 62.500 lo hemos roto. Bien. Siguiente objetivo semanal. Pues lo tenemos aquí, en 68.270. Ese es objetivo semanal. ¿Sí? En cuanto a diario, que es por esta zona rojita que tenemos aquí, vamos a ponerse en diario, pues podemos observar que fue una zona de resistencia que pasamos, otra vez zona de resistencia que posteriormente pasamos, nos apoyamos en ella, pues ahora está justo en esa zona, porque no es un punto exacto, en esa zona estamos paraditos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que sigamos hasta esa zona de los 68K. ¿Veis que aquí también fue un apoyo? Toda esta zona roja. Vamos a estirarla. Vamos a ponerla más o menos ahí. Aquí también fue una buena zona de apoyo, un poquito más arriba. En esta zona también hizo apoyo. Aquí fue resistencia. Vamos a estirarlo. Tiri, tiri, tiri. Ahí, más o menos. Yo creo que es más correcto, un poquito más ancho. Pero bueno, da igual. Estaba estrecho, lo dejamos estrecho. Creo que está claro, ¿no? La zona clave. Que la pasamos, bien. Que no la pasamos, también. Sí, al final, es decir, tengo una línea de tendencia, desde mínimos. Vamos a irnos aquí a los cuerpecillos. Estos cuerpecillos. ¿Vale? Tenemos toque, 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 toque. ¿Vale? Está siendo bastante bueno. Ruptura o apoyo, sea lo que sea, me parece bueno. Creo que lo ideal es seguir todavía un poquito más, pero aquí ahora consolidar un par de días. Si tenemos retroceso fantástico, sería mejor todavía, hasta los 61.800. Está este pívote que tenemos aquí. O incluso podemos ir a la mecha, ¿vale? 62.800. Es la operación que más o menos dejábamos abierta en 63 y 62. ¿Vale? Nuestros amigos de PremXBT. Que, por cierto, tenéis un link ahí. Si queréis abrir, tenéis un bono del 7%. Creo que ahora está en el 10. 10% extra. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona la apertura. Vamos a ver qué tal ese gap que tenemos ahora mismo con el CMI, que es un gap chiquitito, es un micro gap. Y, bueno, pues tampoco mucho más que añadir al respecto. En cuanto al total market, igual, el fin de semana se ha mantenido dentro de esa línea muy importante, que tenemos aquí una zona de soporte, soporte o resistencia, en realidad, que es ancha, es ancha, igual que el dibujo que hemos hecho en Bitcoin. Entonces, bueno, está en ella, a ver si la rompe. La dominancia de Bitcoin ha subido, ha vuelto a tocar la línea de tendencia, como diciendo, que te cruzo, ay, que te cruzo. Bueno, pues eso va a depender mucho de cómo se tomen las altcoins este camino. Por otra parte, el índice del dólar. Vamos a ver qué tal la semana. Está en una zona, pivote, súper importante. Tocó aquí en enero, tocó aquí en abril. Bueno, evidentemente, toda la parte de julio. Nuevamente en diciembre 23. Y, plaf, agosto 24. Estamos hablando de una zona que viene desde el año 23. Importante, importantísima. Entonces, bueno, hay que tomarla como lo que es. Importantísimo. Pero, ¿veis? Cómo está entrando en una zona de sobreventa. Puede tener un rebote en cualquier momento y relajar eso. Por su parte, altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, en la parte más negativa en el día de hoy. Vamos a pegarle aquí. Tenemos acro, alpaca, melos. Claro, habían subido un poquito. Pues que retrocedan un poco. Tampoco pasa absolutamente nada. Alpaca, fijaros. El retroceso de toda esta subida tampoco tiene nada del otro mundo. Importante, que haya llegado al pivote anterior. Perfecto. Shares Lineware, también un 9.70. Bueno, no está retrocediendo todo lo que había subido. También es un valor que es joven, muy, muy joven. Polis, también retrocediendo un 5.70. Lo tenemos aquí en 18.5. Bien. ¿Qué más tenemos así interesante? Por aquí, Cómodo, Tía, Atom, Ren. Pero ya estamos por debajo del 5%. Río, un 4.5%. Pepe, un 4.20. Ondo, un 3.97. Zona de soporte. Para mí sigue siendo un crack. Una de las grandes que hay que tener en cuenta. Nakamoto Games, igual, después de subir. Zona de resistencia. Bien. Donde, técnicamente, perfecto. ¿Puede hacer un pullback a esta línea de tendencia? Podría. Ya veremos a ver cómo se comporta. Importante lo que pase esta semana que entra. Si rompemos y vamos a la siguiente zona del 1.47, es una muy buena. Tener en cuenta que de donde estamos, hasta esa zona, estamos hablando de un 33.8%. O sea, una barbaridad. Muchísimo dinero. Bien, vamos al lado positivo, porque aquí ya las pérdidas son nada, en realidad. Y no hay mucho, pero tenemos aquí a Neblio, Heart, Matrix, también, Luna, que sigue existiendo. Vaya tela. Los presets con un 7.70, ya están en 0.12. FED, también un 6.30, un 6.40. Tron, wow. Tron, para mí es uno de los grandes campeones del ciclo, uno de los ganadores. Está llegando ya a sus máximos. O sea, brutal lo que está haciendo Tron. Y lo que te rondaré, Morena. De momento, los TPs, TP1, ya lo alcanzó en este punto. El TP2 está a poco, nada, un par de días de alcanzarlo. O sea, que muy, muy bien por Tron. Que siga así. Tenemos por ahí Viberate, con un 2.5. CHR, Render, que también está muy, muy bien. Recuperándose Cadena. Pero, bueno, ya estamos en porcentajes que son, bueno, pues nada. Poca, poco, poca chicha. Poca chicha. Bien. Bueno, vamos a ver qué tal sigue Bitcoin durante la semana. Súper importante. Vamos a ver que también estos señores de los ETFs que deciden, cómo van. Yo creo que esto tiene pinta de momento de seguir subiendo. Y yo lo que haría sería tirar de esta línea, desde máximos, aquí. Si la bajamos un poquitito más ahí, tendríamos algún toque más. ¿Vale? Y yo creo que es más adecuado. Un toque, una zona, toque, toque, toque. Pues creo que puede ser un buen punto los 580 puntos de esta subida en los ETFs. ¿Qué porcentaje sería aproximadamente? Pues vamos a medirlo para trasladarlo a Bitcoin. Creo que al final es lo que nos interesa, porque yo personalmente ETF, no. Estamos hablando de más o menos otro 9% alza. Estaría muy, muy bien. Después ya veríamos a ver qué Narices decide hacer el mercado, porque al final el mercado es el que decide. Nosotros somos marionetas dentro del mercado. Intentamos aprovechar esos movimientos. Y dentro de una caída, porque ahí está muy grande, pero yo me vengo aquí. ¿Vale? Y puedo decir, bueno, más o menos. ¿Vale? Si nos venimos a la zona de 68, lo que hablábamos, ¿no? Este pivote, para mí sería una gran victoria. Ya veremos después cómo consolidamos la zona, qué retroceso pueda tener, qué no, para ir al alza. Pero en principio, fantástico, muy, muy, muy bien. Tened en cuenta, y vamos a medirlo, que desde este punto hasta este punto aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver para que veáis que estamos justo en el punto de la mecha. ¿Vale? ¿Pero qué es lo importante de todo esto? Mirad. Estamos. Subió 0.38. Volvió a bajar Golden Pocket. Volvió a subir 0.38. Se mantuvo. Lo rompió. Y estamos ahora justo, que no se ve muy bien, esa línea rojita transparente que hay aquí es donde hemos tocado. 0.24. Si lo rompemos, siguiente objetivo, estamos en 70.000. Siguiente objetivo es 70.000. Es ese máximo que hay ahí. O sea que, bueno, pues creo que está una semana interesante por delante. No creo que vaya de momento a venir nada a cagarla, pero yo me gustaría que antes de que hiciera eso, hiciese un retrocesito a la línea de tendencia y luego ya flying to the moon. Así que, bueno, esto es lo que tengo que decirles por hoy. Chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.